Y esa canción, en mi estilo, pa' que la bailen y la disfruten, dice algo más o menos como... Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos de esta aventura perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, no compromiso, no es conmigo, contigo no es diferente, no es la excepción. No te claves, no te claves, yo no quiero compromiso, yo soy una vez de pasos y de pasos, yo me la paso, disfrutando de la vida. Solo vamos a jugar, no esperes más de mí, porque yo no doy más. Que levante la mano el de los felices, el que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa, a la hora que quiere. Al que no lo regañan, al que no le revisan el celular, el que toma whisky, el que fuma un poquito, que levante la mano arriba, no joda, y el soltero feliz. Música 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 No te claves, no te claves, no te claves, no te claves. Música 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 Solo vamos a jugar, no esperes más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llegue a su casa Y aquí es donde quería llegar Vamos a ver si es cierto Quiero que me levante la mano en Sabana Grande Todo aquel que va a llegar a su casa hoy A la hora que le dé la hijueputa gana Ya les dije, hoy más de uno duerme jopo con jopo en su casa Pero les voy a creer porque yo soy de esos que llegan a su casa A la hora que quieren Yo le digo a ella, yo llego hoy a las 9 de la mañana, no jodas Y ella me dice, bueno, pero yo llego contigo Ahí está, ya trae, me está cuidando Ese es el secreto Y yo mira, mira como los identifico Mira, yo tengo uno identificado ahí atrás Ese man que está atrás de la muchacha, ella El que está atrás Él, que está en el celular Se ve que los regañan Tiene cara de regañado Él no mira para acá, los regañan, ¿viste? ¿Sí o no? Tiene cara de regañado Mira como los encuentro yo facilito Mira como los encuentro facilito Lo voy a seguir buscando Voy a buscar otro por acá Quien también, regañado Desde que lo señalan es por algo ¿Cuál es la mujer? Y ella lo dice con orgullo Compáez, vea Si a usted le pegan Es por su bien Es más, tú tienes que decir como digo yo Me pegaba mi mamá que nada más me daba la teta Ahora que no me pegue mi mujer que me da todo Que me pegue todo lo que quiera Es más, que diga mi nombre mientras me está pegando Pero ojo, porque yo soy de esos que Al que no lo regañan Mira, ¿y cómo los identifico? Ella, por ende, es tóxica ¿Sí o no? Tóxica Ella de allá también es tóxica Tóxica Esta que está, mira, la señalan tóxica Ella ni se diga Tóxica Él lo dice con miedo y dice, no No Tóxica también Quiero que sean sinceras Mira cómo la señalan Tóxica Quiero que sean sinceras las mujeres Y levanten la mano todas las tóxicas de Sabana Larga Le voy a dar un consejo a los hombres Utilicen este consejo hoy Utilicen este consejo hoy Ojo Escuchen bien Porque ustedes se van a meter cipote mea hoy Y van a llegar a su casa borrachos Se van a quedar dormidos Y ella les va a coger el celular Les van a coger la mano Le desbloquean el celular con la huella Papi Se formó la tercera guerra mundial Así que nada de desbloquear Quiten esa vaina de la huella Al día siguiente cuando te levantas Con cipote guayabo La encuentras ella chancleteando la máquina de coser Y tú dices con culepea Hola mi amor Y lo primero que ella te dice es ¿Qué hacía llamándote el mecánico A las 3 de la mañana? Joda Hay que cambiar el nombre Hay que Estaban a grande Lo he dicho 3 veces Pero Nada Eso de poner el mecánico Pongan a Trubal Un nombre raro Pongan 126 si quieren Yo me presto para esa vaina Es más Si me llaman Yo digo No si yo le estaba llamando Porque él me dijo que te pusiera una serenata Ya Yo me presto para eso Pero ojo O desbloqueen el celular Con la huella del dedo gordo del pie O la huella de la jaja Esa la yardal La huella Siempre hay una más caída que la otra Con esa la desbloquean Listo Pero ojo Porque yo soy de esos que Al que no le revisan el celular ¿Está vos? La botella de huevo que tenías por ahí Esa ¿Puedo? ¿Puedo? No, ya, ya Aquí viene una Una, compadre ¿Puedo? ¿Puedo con confianza? ¿Con confianza? Ay, de moda Creo que me la voy a dejar acá Va más bien No te preocupes, compadre Y vamos a hacer un brindis Nuevamente Primero que todo Por nuestro Señor Jesucristo Y me les regalan Otro aplauso fuerte a él Aquí donde me ven Recochero Mamador de gallo Y rayando en la pleberá Todo bajo la batuta de ese man En segunda instancia Vamos a hacer un brindis Por Sabana Grande Y se regalan un fuerte aplauso Ustedes mismos Por ser un pueblo tan lindo Tan bacano Y en tercera instancia Vamos a hacer un brindis Por El que toma aguadito Salud ¿Por dónde sale? Juicio Juicio Carajo Quedé mojado Me recordó algo Que estaba haciendo Con mi mujer esta mañana Lo dije en balda Cerda Qué pena, mi amor Y ahí no quedó nada Uy, qué belleza Muchísimas gracias Y esos que de vez en cuando Se vuelven burros Y quieren y qué El que fuma un porrito Venga Y yo quiero que todos Sabana Grande Todo No importa que sean solteros Casados Que tengan un arrocito En bajo Lo que sea Los de aquí adelante Los de los lados Este lado Los del centro Los de allá atrás Los de allá de la iglesia Esos que están levantando la mano Eso Todos Todos Porque esto va Para las redes sociales Para que el mundo Se entere Que existe un municipio Llamado Sabana Grande De gente bacana Recochera Carnavalera Y quiero que todos Sin excepción alguna Quiero que Ay, me levanta la mano Arriba Arriba Ay, me levanta la mano Arriba Arriba Ay, me levanta la mano Ay, me levanta la mano Y el soltero feliz Por ahí dicen Y que El trago no mata Lo que mata es que El cacho, perdón El cacho no mata Lo que mata es que Puro cachón Es lo que hay aquí Pero no se preocupen Muchachos Que los cachos Están de moda La única vacuna Contra el cacho Es la soltería De ahí para adelante Toditos somos cachones Ha